¡Dale! ¡Dame un besito! ¡Rata! ¿Qué te pasa? ¿Por qué temblas? ¿Se me frío? ¡La, la, la! ¡Ahora te pones a cantar! ¡Bueno, cantemos todos juntos! ¡La, la, la! ¡Dale! ¡Estamos a cantar! ¡Ahora, pobrejo! ¡La, la momia! ¿Eh? ¿La momia? ¿La momia? ¿La momia? ¡Ah, no la conozco esa de los piojos, por la duda! ¡No, no! ¡Está la momia! ¿Qué momia? ¡Ahí! ¡Hay una momia ahí! ¡Dale, Rata! ¡Déjate de un broma! ¿Y qué querés? ¿Que me vuelvas a hacer pis? ¡En serio! ¡Hay una momia! ¡Dale, Rata! ¿Qué te creés? ¿Que no nos dimos cuenta que fuiste vos en el ruidito? ¿Qué ruidito? ¡Ese! ¡Uuuu! ¡Ahora sí! ¡Pero si yo no hice eso! Si empezás con esa broma me voy, ¿eh? ¡Pará! 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 ¡Ve la voz que hiciste, Rata! ¡Pero si yo no hice nada! Ah, chicos, seguro que está así de hambre. Vamos a comer algo. Como dijo Calabaza, cada uno para su casa. Sí, mejor me voy. ¡Vamos! ¡No! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Sabonita, sí! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Sabonita, sí! Y bienvenida a lo lejos, un grupo apretado formando la banda más linda del barrio. Somos nosotros, somos nosotros. Si te contagia esta banda, su risa y su gana, si viene ese abrazo con un grito a cancha. Somos nosotros, somos nosotros, somos nosotros. En tanto hinchada, canes o piedras, siempre estará. ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! Los nebocistas, dentro de su planta, con la bandera de la amistad. ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Sabonita, sí! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Sabonita, sí! Si te contagia esta banda, su risa y sus ganas, si vienes de abrazo, con un trigo a canchar. Somos nosotros, somos nosotros, somos nosotros, en tanto en charla, con esas piernas siempre es caramoleola. Los cebollitas, dejó en su barca, con la bandera de la amistad. Oleola, 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 oleola. Los cebollitas, sí. Oleola, oleola, oleola. ¡Mapá! No saben, se viene una lluvia tremenda. Menos mal que ya estamos cerrando. Uy, sí. Mira, Bochita, terminalo de ayudar a tu papá para cerrar, ¿eh? Yo me voy a preparar la comida, ya ven. Bueno. ¡Bocha! Sí. Una pregunta. ¿Los chicos practicaron la clase de pensero salvaje con los besos después que yo me fui? Un poquito nada más. Déjame un poquito, así no se van a recibir de besuqueiro, Bocha. El rata estaba practicando, pero largó porque dijo que se le apareció una momia. ¿En serio? Sí. ¡Ajélica! ¡Ajélica! Ah, ¿qué? ¿Qué pasa? Que sea la última vez que vas al club a asustar a los chicos. Está saliendo todo bárbaro, Rudy. Este hechicero es un fenómeno, ¿eh? Mejor que sea un fenómeno, con todo lo que me está cobrando. Ah, hablando de plata, de cobrar. Necesito más dinero. ¿Más dinero? ¿Por qué? Ese hombre no trabaja solo, está rodeado de un equipo muy importante de gente, profesionales, que se adecuan a sus perspectivas. Este equipo me sale más caro que River. ¿Qué es? ¿El Dream Team? No, es el Terror Team. ¡Uh, qué tormenta hay, eh! Sí, señor. Noche muy tormentosa. Sí. Ah, fuera llueve y adentro. Noche ideal para aterrorizar a los cebollas. ¡Ah! ¿Y cómo hace el hechicero para que llueva? ¿Viste? Por eso sale tan caro. En serio, papá. Yo era una momia como en la película y me pedí un besito. Si te pedí un besito no era como en la película. En serio, parala con eso, Gustavito. Un poco como chiste está bien. Pero no es un chiste. Yo no me reí, mamá. Primero aparecía una momia y después un fantasma. Oye, oye, ¿el fantasma también te pedí un besito? No, el besito era la momia. Digo yo, la momia. No será medio. En serio, no me carguen. Andá, andá, andá a mirar un poco de fútbol. Que ahora viene un partido de Supercopa. Andá. Rogerio, ¿no sacás la basura mientras yo levanto la mesa? ¿Cómo no, madame? ¡Ay, nene, sos un chancho! ¿Qué dices? Metés el dedo dentro de la nariz, nene. Por eso sos un chancho. Vos tenés una panza de dos cuadras. Eso es de chancha. ¡Te mato, pibe! ¡Corre! ¡Te mato! ¡Vámonos! 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 ¿Lindo el partido? Más o menos. Otra vez salió sin ya. ¡Ya va, va! ¡Pará! ¡Vámonos! ¡Aaaaa! ¡Aaaaa! Me pasé fantástico. Primero porque ganó Boquita. Y después por la bombonera. Es un sueño. ¿Entonces ya estuviste en la cancha de Boca, Cristina? Sí, hace como mil años. Pero como mil años hace que no voy a la plata a ver al pincha. Ay, tío, no compares. ¿Vos viste alguna vez a las doce cantando? Soy de Boca desde que estaba en la cuna. Boca Junior, cada vez te quiero más. Pero qué decís. Pero canto es el de estudiante. ¿Qué decís, Cristina? Por favor. Dale, dale. ¡Ay, tío! ¡Qué antigüedad! Dale, dale, Leo. ¿Qué es eso? ¡Qué antigüedad! ¿Qué te pasa, Diego? Si les cuento una cosa, no me van a creer. ¿Qué cosa? ¿Contá? ¿Qué? ¿Le prometen que no se van a reír? Sí, claro. Dale, contá. ¿Qué pasa, Diego? En el club vimos un fantasma. ¡Ah! ¡Justavito, déjame ir a atender! No, no, es la momia. ¡Basta, ponés el chiste, por favor! Pero no es un chiste, es ella. ¿Quién es ella? ¡La momia! ¡Para basta, me cansé! ¡Pero no abra! ¿Pero por qué no me abrieron? ¡Justavito, me tenía agarrada! ¡Justavo! Rata, está bien que el papá presi sea viejo, pero para momia todavía le falta. ¿Qué buscás? La tijera, ¿no querías que te cortara las uñas? Ah, sí, pero con la chiquitita, ¿eh? Porque con la otra me cortás muy cortito y después me da impresión. Bueno, está bien, la chiquitita querés, buscála vos, la chiquitita. Yo voy a la cocina que se va a hervir el café. Listo. ¡Colo! 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 ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! Por Dios, ¿qué fue ese grito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba Frankitein. No sé, apareció Frankitein en el espejo. Por favor, estos no son chisteros. Esto está en serio, ¿no? No, no es chiste. Dejáte de enrobar, ¿eh? No podés asustar así a tu madre. Ni a tu abuelo. Por favor, estos no son bromas de hacer, ¡Colo! No, no es broma, mamá. Ah, no. Bueno, mira, por mentir, el día que te pase algo, no te vamos a dar bolillas. ¿Qué pasó en serio, abuelo? No, no, cortala, cortala. Anda a dormir. Vamos, vamos, vamos. Sí, está bien, me voy a dormir. Mamá. ¿Puedo dormir con vos? Les embrujamos en el club a los cebollas, las casas, todo. Los monstruos atacan. ¿Pero cómo que lo embrujaron? ¿Pero qué me venís con esas estupideces? Pero, ¿vos te acordás del conde López? ¿El hechicero? Sí, exacto, el hechicero. Sí, bueno, pero yo tengo entendido que está en Las Vegas. Está. Volvió para ayudarnos. Esos cebollitas van a sufrir como nunca, mirá. Me las están pagando todas juntas. Cris. ¿Vamos a dormir? No, quiero ver el deportivo. Pasan de vuelta los goles de boca. Bueno, además está Mariano Claus. Bueno, está bien. Pero no lo veas hasta el final, porque este programa termina tarde. Y mañana hay que ir al cole. No, los goles de boca, nada más. No, los goles de boca y nada más. Yo también voy a escuchar. Esa. Y ahora, el final es el favorito de las llanes. ¿Tro penales en uno de los dos? ¿Tres, tres, tres? No. No, tres, tres. Mamá, ¿qué pasó? No te asustes, mi amor. Es un corte de luz. En la cocina tenés las velas. Bueno. Cristina. 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 Aguante, River. Soy derriber. Qué raro, ¿no? Y ese miedo de Gustavito. Sí. La verdad que me preocupa. Y con estas fantasías a esta edad, no sé. O capaz que es normal y después se le pasa. Sí, pero parece que estamos haciendo mucho lío. Seguro que ya se le pasó. Mamá, mamá, papá, por favor, suban a mi cuarto. ¿Qué pasa? ¿También te agarró miedo a vos? No, yo no. El tarado de rata se metió en mi cama. ¿Qué? Sí, y no quiere salir. Dice que tiene miedo, que no quiere dormir solo. Por favor, sáquenlo, sáquenlo. Vamos, papá. Por favor, sáquenlo. Por favor, sáquenlo. Por favor, por favor. ¡Ay, Dios! Yo voy a buscar algo dulce a la heladera. Estaba toda vendada y me quería agarrar. ¿Quién te quería agarrar? La momia. ¿Eh? ¿La qué? La momia, mamá. Ay, era un asco. No saben lo que me hizo. ¿Qué te hizo, mi amor? ¿Qué te hizo? ¿Qué te pasa? Dijo, soy de River. ¿De qué se ríen? ¡Era un asco! Pero eso lo soñaste. Es una pesadilla que tuviste, Cristina. Eso te pasa por quedarte dormida mirando la tele. Mamá, si vos estabas acá cuando se cortó la luz. Bueno, entonces fue una broma de mal gusto. No es una broma. Bueno, mi amor, con la luz apagada y con la luz de la vela, uno ve cualquier cosa, ¿viste? Se imagina que ve fantasmas, ¿qué sé yo? Claro, claro. Bueno, me voy a dormir yo porque tengo un sueño. Yo también. A la cama, señorita. Sí, mamá. Chau, chicos. Chau, Diego. Chau. Cristina, yo te creo. Vos dijiste que viste una momia, ¿no? Sí. ¿Sabés quién la vio también? ¿Quién? El rata. ¿Quién crees que lo llamemos? Ay, dale. Vamos. Besados. ¿Hola? Sí, soy yo. Ah, sí. ¿Qué? ¿Cómo? Pero qué tarado, Dios mío. No, 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 no. Bancate la voz. Es tu marido. No, querida, yo ya tengo bastante con el mío. Chau. ¿Quién era? Dolly, la esposa de Caconi. El muy estúpido, tanto hablar de fantasmas y de monstruos, tuvo miedo. No pudo dormir y se fue a dar una vuelta. Con esta lluvia. Sí. ¿Quién será? ¿Quién será? No sé, anda a ver, fíjate. A ver. ¿Qué haces acá? No puedo dormir, Alfonsito. ¿Me puedo quedar con vos? Tengo chucho. Hola, ¿quién es? No, no, Rata está durmiendo. ¿Qué querías, Cris? Una momia. Ay, nena, dejate de hinchar. ¿Por qué no te vas a dormir? Por favor. ¿Quién se cree? No insistas, no te voy a atender, nena. Llama a esta hora una casa de familia, para ser que hay una momia. ¡No te voy a atender! Por favor, esta chica. No puedo creer, no puedo creer. No puedo creer, es bien. ¡Oh, gorda, gorda! Me das un poquito, que si el último da un poquito. ¿Querés? Sí, sí. Cómprate. ¡Fra! 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 Si lo que quieras, no te voy a dar mi pedazo de torta. ¡Fra, que estáis en la ventana! Ay, sí, qué miedo, Fra, que estáis en la ventana. Hola, Fra, que estáis. Ay, sí, Cristina, creyó ver una momia en la... ¿Qué, vos también? No, Gustavo, toda la noche con la momia, Roque. ¿En serio? ¿Los dos vieron una momia? Evidentemente es una epidemia esto. Bueno, espero que el colon haya visto algo parecido, ¿no, don Arturo? No, ¿cómo va a haber una momia? Ah, menos mal. Él vio a Frankenstein. ¿Cómo? ¿Frankenstein? Ay, me parece que los chicos están de bromas. No, no es una broma. Yo lo vi. Era Frankenstein en la ventana. No te gates, jamusa. Justo a vos te vamos a creer. ¿Qué? ¿Ustedes no creen en fantasmas? No, ¿por? Y hablando de fantasmas, seguro que fue él. ¿Qué? El fantasma, ¿vieron? A la momia. El fantasma después. No, ¿qué fantasma, rato? Era Frank este. ¿Qué hablan, chicos? Era un fantasma con sábana y todo. Yo vi a Drácula. ¿A Drácula? ¿Y dónde lo viste, Vicky? ¿En tu casa? No, que en mi casa. En el cine es un montonazo. Chicos, córtenla con esto que me están asustando. ¿Seguro que no es una joda todo esto? No, Coqui. Te digo que lo vimos. Pero nadie los cree. Yo sí les creo. Son mis amigos, ¿no? ¿Cómo van a mentir en una cosa así? Tenés razón, Vicky. Yo también les creo. Sí, yo también. Y yo. Somos todos cebollitas, ¿no? ¡Aguántenos cebollitas! ¡Aguante! Bueno, bueno. Ahora hay que probarla. A los grandes que no mentimos. Sí, hay que investigar. ¿Pero cómo hacemos para investigar a Frankenstein? Chicos, el chucho me iluminó el cerebro, ¿eh? Ya sé quién puede ayudarte.